¡Suscríbete al canal! He dejado de subir videos sobre village, lo cual tenía una buena aceptación al momento de explicar algunos detalles Y me arrepiento de haberlos borrado, realmente me arrepiento bastante Y quizás en un tiempo pueda seguir con los videos Pero antes también quiero hablar sobre un canal muy bien Bueno, es divertido y tiene estilo Y aquí lo voy a dejar en la descripción Para que tú puedas pasar un buen tiempo Tiene muy buenos sketches Y me ha sorprendido por algunos efectos que he agregado Puedes visitarlo Te lo recomiendo Así que vas a pasar un buen tiempo Pero también He tenido también algunos problemas Sobre algunos acosadores Nunca se sabe Qué puede traer Nunca se sabe Qué tipo de gente hay en internet Y borré unos 20 comentarios Insultos No sé Y he borrado Y he borrado Y bloqueado Algunos comentarios Para que si Yo debería salir Quizás Me estén Percibiendo Y Y consiguieron mi teléfono Hablaron a mi casa Tocaron a mi puerta Quizás Sea porque mostré Mi cara Un poco Nunca se sabe Qué vayas a traer Gente que te ama O gente que te odia Pero Por ahora Sí lo dejo Esto ha sido Todo Y Tal vez pueda continuar En YouTube Porque La verdad Me gustaba hacer Muchos videos Pero Gracias por ver el video Suscríbanse Y dale like Esto ha sido todo Soy Esmuchay Que tengas Una buena tarde